Tenemos una cita en el encuentro de comerciantes y afiliados de la Cámara de Comercio de Buga. Este 3 de diciembre nos encontraremos de manera virtual para actualizarnos y dar una mirada a la reinvención de los negocios y la transformación digital. Herramientas para vender más, Facebook e Instagram, para mover tu caja registradora. Construya su página web en 15 minutos y confe comedia al mal tiempo buena plata. Visite nuestra página web www.ccbuga.org.co. Consulte nuestra agenda, prográmese y reserve el evento en su calendario para que no se pierda ninguna conferencia.